Nuestro objetivo era desarrollar una actividad comunicacional para celebrar el Día del Minero y también para presentar de manera dinámica y entretenida el trabajo operativo que realiza la empresa. De esta manera nació la feria Yo Soy Antamina, que se realizó en diciembre último en la sala principal del nuevo campamento en Llanacancha, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Este reto contempló la implementación de cuatro módulos de recorrido temático, debidamente ambientados, así como el factor sorpresa, a cargo del elenco de teatro que estaba en constante movimiento alrededor de todo el evento. En el primer módulo se colocó un backing fotográfico de la mina junto con la foto de camiones Komatsu, logrando como resultado constante afluencia de público, situación que obligó a dejarlo abierto las 24 horas. El segundo y tercer módulo fueron netamente usados para explicar de manera genuina el proceso de producción que se desarrolla en Antamina, siendo la visita a este espacio un requisito obligatorio para pasar al cuarto y último módulo. Este cuarto módulo tuvo carácter lúdico, con un tótem llamado Memo Wing. En este juego interactivo de pantalla touchscreen se encontraba información acerca del trabajo operativo y productivo de Antamina, a través de tarjetas enumeradas. De esta manera, el público tenía que recordar la tarjeta ya tocada por la nueva saliente, así hasta emparejar cada una de ellas. Por su parte, el elenco de teatro realizó activaciones itinerantes para brindar reconocimiento simbólico a nuestros trabajadores por su trabajo diario. Con ese fin, realizaron estatuas de mineros representando diversas labores e instalaron el marco de un retrato con el lema referido al orgullo que representa pertenecer a la familia Antamina, mientras que divertidos personajes invitaban a los asistentes a tomarse la foto de recuerdo. Este conjunto de actividades nos permitió lograr la participación de más de 3.600 trabajadores en tan solo dos días y medio. De esta manera, Yo Soy Antamina se convirtió en un espacio de información, compañerismo y diversión para profundizar conocimientos acerca de la empresa, así como para celebrar el Día del Minero y para recibir reconocimiento simbólico por nuestro esfuerzo diario, y por consiguiente, generar sentimiento de pertenencia hacia nuestra empresa. ¡Yo Soy Antamina! ¡Yo Soy Antamina! Siento bien trabajar en esta empresa, que es muy reconocida y ser parte de eso, ¿no? Sí, que está muy bien y que sea un feliz minero a todos. Gracias. Estoy aquí en Antamina muy contenta, el trato es muy bueno, es una familia, realmente nos sentimos muy unidos y sobre todo considerados. Los invito a conocer a Antamina. Muy bien agradecido de Antamina, trabajando en una empresa prestigiosa como Antamina. Este 5 de diciembre, que es Día del Minero, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Somos Antamina. ¿Qué te ha parecido aquí el espectáculo del Día del Minero? Está bonito, yo quisiera que llegue a todos los años, ¿no? Y estamos convencidos que he trabajado con seguridad en Antamina. Muy bien, gracias. Agradecer a todos los que trabajamos en esta prestigiosa empresa. Luego, saludar a todas las familias que están en casa, que nos esperan, y feliz día a todos los compañeros. Bueno, un saludo para todos los mineros de Huaraz y de todo el Perú. En este es un día, un segundo día. Que la pasen muy bien y celebremos a lo grande este día, con mucha producción y mucha seguridad. Es mi tercer año aquí en Antamina y, bueno, feliz de trabajar en esta empresa. Sí, está algo bonito por el día, aunque sea de los trabajadores, que se le bendiga el Día del Minero, que es acá en la mina, ¿no? Me parece algo bonito acá con todo lo que están haciendo, los regalos. Muy bien, es importante organizar esta feria para que todo el personal de Antamina conozca todo el proceso, ¿no? Desde la extracción del mineral hasta el producto final, que es el concentrado. Yo creo que es una gran oportunidad para todos compartir. Ahora en la noche hay un show especial para todos. Y, bueno, en la empresa siempre se preocupa por darnos este tipo de espectáculos y recordarnos nuestro día. Y es un feliz día para todos. Sí, un feliz día para todos. Y este día tan especial que es que nosotros laboramos en estas condiciones climatológicas, ¿no? Adversas hacia nosotros, pero lo hacemos porque nos interesa estar bien con la familia, estar bien en el trabajo. Y un feliz día del minero para todos. Un feliz día del minero para cada uno de todos. O para cada uno de nosotros que laboramos acá en Antamina y todos juntos y contentos esperando la noche. Yo soy Antamina.